El Consejo de Medellín cerró el periodo de sesiones extras convocadas por el alcalde Aníbal Gaviria para estudiar y aprobar el Plan de Desarrollo de la Ciudad. El primer mandatario resaltó la importancia de lo realizado durante este mes de trabajo para entregar esta ruta para los cuatro años. Entonces creo que fue un trabajo muy positivo, el aspecto financiero se mantuvo, lo que quiere decir que presentamos desde el principio una inversión muy equilibrada, un pequeño aumento con el esfuerzo que se hizo por parte del Consejo y del Gobierno para darle más fortaleza financiera. Son más de 14 billones para el conjunto del Plan de Desarrollo y más de 12 billones para la inversión. El presidente de la corporación resaltó la labor de los 21 concejales reiterando que los ediles le han cumplido a la ciudad en los primeros cinco meses del año aprobando este ambicioso Plan de Desarrollo y aseguró que velarán para que este proyecto aprobado se cumpla. Esperamos seguir transformando la ciudad y que la ciudad se mantenga en los niveles en que es vista a nivel nacional e internacional y no solamente atractiva para el desplazamiento forzoso sino que Medellín es atractiva para el desplazamiento de oportunidades por generación de empleo, por educación, por salud y por vivienda y programas de buen comienzo. El Plan de Desarrollo será una inversión social que impactará a sectores vulnerables como a la población campesina, mujeres, niñez, comunidad LGTBI y otros grupos poblacionales que necesitan alto número de inversión por parte de la administración.